Las parejas actuales están optando por tener perros en sus hogares en lugar de hijos. ¿A qué se debe esta nueva modalidad? ¿Por qué lo hacen? ¿Será que el amor de un perro puede reemplazar el amor de un bebé? Hoy en Habla que te Escucho estará el actor y conductor Kevin Ramírez conversando de este polémico tema con el obispo Clodomir Santos y el pastor Jan Díaz. Recuerde que usted puede opinar a través de nuestras redes sociales, correo electrónico y teléfono. Habla que te Escucho. Comienza ahora.